Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual veremos como instalar un sistema operativo en VirtualBox en este caso voy a instalar Windows 7 pero como les dije, si quieren instalar Windows 8 o Windows 10 va a ser el proceso muy muy similar simplemente tienen que seleccionar el sistema operativo que van a instalar en VirtualBox y el proceso va a ser muy rápido entonces vamos a VirtualBox ya obviamente lo debemos de tener instalado en nuestro computador vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador nos sale una ventana, vamos a dar clic en sí para dar los permisos de administrador y nos va a aparecer este pantallazo ahora vamos a esta opción donde dice nuevo, vamos a darle clic y vamos a darle un nombre, en este caso le colocaré Tjolny acá nos muestra la ruta donde va a quedar guardada la máquina virtual vamos a seleccionar el sistema operativo, en este caso yo voy a instalar Windows entonces selecciono Microsoft Windows si van a instalar 7, 8, 10, el que vayan a instalar seleccionan la opción Microsoft Windows si van a instalar Linux, seleccionan Linux y así con el resto de sistemas operativos listo, acá en este caso yo voy a instalar Windows 7 de 64 bytes ahí está bien, pero si ustedes quieren instalar otro desplazan esta flechita y buscan acá el sistema operativo que ustedes vayan a instalar en esta máquina virtual listo, es muy fácil acá simplemente le damos clic en Ness acá nos dice que por defecto nos va a dejar un espacio de 20.48 es decir 2 gigas, yo lo voy a dejar tal cual pero si ustedes lo quieren aumentar lo aumentan un poquito o lo disminuyen yo lo voy a dejar solo con 2 gigas porque es simplemente para hacer pruebas entonces le doy clic en Siguiente acá nos dice que debemos crear un disco duro virtual vamos a dejar seleccionada esta opción la segunda, crear un disco duro virtual ahora le damos en Crear lo dejamos tal cual en VDI damos clic en Siguiente y acá vamos a dejar reservado dinámicamente para que el disco duro solo se vaya utilizando a medida que vayamos guardando información en esa máquina virtual si lo dejamos fijo lo que va a pasar es que siempre va a quedar el disco duro de 32 gigas entonces vamos a dejarlo dinámicamente y vamos a darle clic en Siguiente acá nos dice que está de 32 si queremos aumentarlo igual lo aumentamos pero para una máquina virtual 32 es suficiente damos Crear y listo acá nos muestra que se guardaron los controladores y todo lo que necesita nuestro sistema operativo pero todavía no se ha instalado todavía no se ha instalado muchachos vamos a instalarlo listo para instalarlo simplemente vamos a darle doble clic aquí para iniciar o en Iniciar donde ustedes quieran entonces yo voy a dar doble clic aquí bueno aquí nos dice que seleccionemos un archivo disco duro virtual para iniciar nuestra máquina virtual entonces le vamos a colocar el que nos aparece en este caso me aparece a mi E unidad E le doy clic en Iniciar acá está iniciando bueno me inició y me dice que no bootable y medium phone entonces le voy a dar acá en dispositivos le doy Unidades Ópticas seleccionar Imagen de Disco y busco el disco en este caso yo lo tengo acá Windows 7 ustedes lo seleccionan donde lo tengan le doy aquí en Archivo y reiniciar todas las advertencias cierro le doy acá en Apagar la Máquina aceptar reinicio nuevamente y aquí me debe de iniciar el sistema operativo entonces listo acá ya me está iniciando Windows 7 en la Máquina Virtual entonces vamos a esperar que cargue y hacer la instalación que es mucho más fácil que hacerla en un equipo aunque hacerla en un equipo también es muy fácil es muy similar pero en la Máquina Virtual pues se salta mucho espacio simplemente le vamos a dar ahorita clic en Siguiente y prácticamente Instalar y ya listo acá vamos a configurar el idioma y el formato de hora yo lo voy a dejar todo en Español si ustedes quieren colocarlo en Inglés pues seleccionan Inglés le doy Siguiente y Instalar Ahora listo una vez le den Instalar Ahora debemos esperar unos segundos así que yo voy a pausar el video y regresaré cuando termine la instalación ah bueno antes de pausar el video me sale este aviso le voy a dar clic en Acepto Términos Siguiente Personalizada Avanzada voy a seleccionar la segunda opción ustedes también deben de seleccionar la segunda y aquí nos aparece el disco de 32 GB lo vamos a dejar tal cual y vamos a darle clic en Siguiente listo ahora si está copiando los archivos ahora si voy a pausar el video mientras termina el proceso de instalación listo amigos ya subió todos los archivos a la máquina virtual ahora me sale este pantallazo me dice escriba un nombre de usuario para el equipo nuevamente le voy a colocar el mismo Tiorny y aquí quedaría Tiorny PC entonces le vamos a dar clic en Siguiente acá nos dice que si vamos a colocar una contraseña ustedes verán si le colocan o si no le colocan yo le voy a colocar una porque voy a hacer un video en el cual les voy a enseñar también a como quitar contraseñas de de nuestro equipo en el caso de que olviden la contraseña y no puedan entrar al equipo les voy a enseñar como eliminarla con Hiring Boot entonces le colocaré una muy fácil simplemente le voy a colocar el número 1 y a todas le voy a colocar igual escriban un indicio de contraseña también le voy a colocar uno y por último le voy a dar clic en Siguiente acá nos dice que una clave de producto voy a darle omitir si ustedes tienen una la colocan en el caso le voy a dar omitir este paso acá le vamos a colocar usar la configuración recomendada acá la hora está por defecto está bien bueno la hora está mal son las 11 y 40 la fecha está bien damos clic en Siguiente acá vamos a colocar red doméstica y nos dice que se está conectando apenas se conecte pues nos vamos a conectar a la red de nuestro hogar listo aquí nos dice que se está iniciando y preparando el escritorio listo ahora simplemente la maximizamos vamos a cerrar estos cuadros de diálogo aquí no sería más ya tenemos instalada nuestra máquina virtual ahora lo que podemos hacer es apagarla apagar máquina virtual y volverla a abrir para que ustedes vean que quedó instalado Windows 7 en esta máquina virtual aquí está simplemente le damos doble clic para iniciarla nos dice que iniciamos normalmente le damos iniciar cerremos este cuadro de diálogo acá me pide la contraseña le coloco la contraseña que en este caso sería uno le voy a entrar y listo ya tenemos Windows 7 bien amigos eso fue todo así de fácil fue instalar el sistema operativo en VirtualBox espero que este video les haya gustado háganmelo saber con un buen like gracias por ver ese video tutorial no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video tutorial chao chao amigos no olviden suscribirse no olviden suscribirse no olviden suscribirse y nos vemos